Bienvenidos, mis amadísimos hermanos. Vamos a leerles sus horóscopos con Don Alex para servirles. Recuerden, son una manera de servirles, una manera de hacer labor social de dedicarles una hora de mi tiempo, media hora de mi tiempo, absolutamente gratis con consejos. Les aclaro que yo no trabajo gratis, porque me hablan personas, oigan, díganme esto de mí, esta es mi fecha, yo soy, yo, 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 hábleme, ¿qué me está pasando? Hablan exigiéndome que yo trabaje gratis para ellos. Y creo que están equivocados, nadie trabaja gratis. Yo tengo que comer, trabajar, pagar internet, energía eléctrica, bueno, en fin, mis estudios. Vamos a leer sus horóscopos. Les dejo mis teléfonos, antes que nada, para México, para las personas de México, 771-132-1281, con WhatsApp, 771-132-1281, en Estados Unidos, en el área de Tucson, Arizona, es 520-470-9747. Ese es mi número con WhatsApp en Estados Unidos, y para toda la área internacional, Colombia, Argentina, España, háblenme al número de Estados Unidos, por favor, 520-470-9747, con WhatsApp. Tengo un saludo para una muchacha que me pidió muy atentamente que le mandara un saludo en mi próximo video, para Nora Santillán, con mucho cariño, y le mando mi bendición, mi amadísima Nora. Dios me la bendiga, este donde esté. Empezamos con Acuario. Vamos a ver qué nos depara Acuario. El mundo parece estar de cabeza para ti, Acuario. Se te ha movido todo lo que es tu vida, tu energía, y el gran tesorito que guardabas para después, parece que tienes que utilizarlo ya. ¿Qué quiere decir? Los tiempos se te vienen encima. Es tiempo de actuar, de tomar decisiones. Si tienes que moverte de ciudad y buscar un nuevo empleo, tienes que hacerlo. Adelante. En lo que estás en este momento no aprecian tu valor, tu trabajo, tu esfuerzo. Así es que, Acuario, lo que te indican tus cartas y tus astros es empleate tú mismo o tú misma y no trabajes para gente ingrata que son unos cerdos que no aprecian a la gente noble, gente con sentido común. Así es que, avalerse por sí mismo, trabajar para uno mismo y no ser empleado de nadie, mi querido Acuario. Porque el tiempo corre y la juventud se te está yendo y estás dándole tus fuerzas, estás dándole tus mejores años a personas que no tienen visión, a una persona que jamás te va a dar un patrimonio. En el amor, eres una persona tan noble que todo el mundo te ama. Tu planeta, Urano, el oro, momento de empezar a construir ese patrimonio para ti y tu familia. Tu número, el 7 y tu color, el azul. Pisis, seguimos con Pisis. Pisis, tus oraciones parecen no estar siendo, no estar siendo escuchadas, Pisis. Se quedan en el vacío. Hay un bloqueo, Pisis, de tus oraciones, del balance de usted, del balance de sus energías. Hay un bloqueo en sus energías, en sus chakras. Parece ser que está entrando muy, muy fuerte el planeta Marte en usted y sus ansias de volar tiene que potenciarlas. Quiere decir luchar contra esto negativo, luchar contra este stand-by, el estar parado, el estar detenido por fuerzas negativas. Libérese. Algo hermoso le espera. Lo muy bueno sería un ritual de liberación, un ritual de ángeles, encontrar su ángel, liberarse y lograr la ascensión económica y mental para usted. Mi querido Pisis, está siendo detenido por gente inepta a su alrededor. Usted tiene una gran capacidad, pero esta gente no tiene visión. Visión que usted sí posee. Su planeta es Venus. El oro también viene junto con el amor para usted. Utilice su belleza física si es necesario, Pisis. Utilice su gran inteligencia. Utilice todas las armas que tengo que utilizar para salir adelante. Su número de la suerte, el dos. Si hay dos amores, que haya, pero que no se le junte. Tiene que echarle ganas. Usted luche que va a obtener muchas cosas maravillosas, Pisis. Aries. Veamos para Aries. Aries, hay mucho conflicto, muchas ideas agolpándose en su cerebro. Estas ideas son diferentes soluciones. Está pensando demasiado en los problemas. La solución, Aries, es enfrentar, agarrar el toro por los cuernos y el problema ponérselo enfrente. Hable de frente. No sea cobarde. No esté pensando tantas soluciones. Enfréntese al problema y va a ver que usted es mucho, mucho más fuerte que ese problema. Usted sale victorioso de cualquier problema. No piense tanto las cosas. Actúe, Aries. Ese es el consejo. Actúe. Su planeta regente es la tierra, la fertilidad, la belleza, los frutos. Yemayá, cuidándolo. Su número de la suerte. El siete, el cabalístico. El que simboliza salud, dinero, amor. Usted tiene mucha fuerza interna, mucha nobleza dentro de usted, Aries. Así es que, a darle para adelante. Seguimos con Géminis. Géminis. Hay un trabajo de amarre sobre usted, Géminis. Alguien está tratando de controlarlo. Los amarres pueden ser un amarre que le ponen o una persona controlándolo duramente. ¿Ok? En este caso, la inteligencia. Están tratando, el búho representa la inteligencia. Al estar al revés, pues son lo contrario a la inteligencia. Tonterías. Entonces, están tratando de controlar su inteligencia y que usted no se dé cuenta de lo que está a su alrededor. Lo están haciendo perder tiempo en una situación o en un empleo o en una relación que está encajonada. Ya no hay salida, no hay un avance. Usted tiene que buscar una nueva vida para usted. Romper con este trabajo, con esta relación, porque ya basta de sufrir. Le han lastimado mucho su espalda. Sus espaldas, me refiero a traiciones. La han traicionado con palabras, con emociones. Y eso no se vale. Basta de sufrir. Mi querido Géminis, ya no sufra más. Rompa con la gente que es un cerdo a su alrededor. Su número de la suerte, el tres, el de las traiciones, el del triángulo. Su color, el blanco. El de la pureza mental, física y espiritual. La ascensión. Seguimos con Tauro, el loco. El loco, cuando sale así, es una persona a la que se le advierte y sigue cometiendo tonterías. Aquí, esta persona se ha arrepentido. Tauro, te arrepentiste de las tonterías, de las estupideces que has hecho a lo largo de estos días o meses. Está muy bien arrepentirse. No hay ninguna vergüenza en arrepentirse, en retomar el buen camino, en regresar a la familia donde a usted le aman, lo quieren y está su verdadero amor. Tauro, en la calle, en la oscuridad, fuera de su casa no va a encontrar nada. Solamente va a encontrar inmundicia, amores falsos, amores comprados, cariño que no es verdadero. Y el verdadero amor, el verdadero cariño, está con sus hijos, su familia, su madre, sus hermanos. Respétese a sí mismo, quiera ser a sí mismo, amando a sus seres queridos. Es el momento de dar vuelta, abrazarlos, quererlos mucho, llenarse de su cariño, de su amor, de su pasión y de su energía. Su número de la suerte, el seis, que simboliza hombre, trabajo, fuerza. Y su color, el verde, que es la sanación de su alma y de su espíritu. Continuamos con cáncer, cáncer. Los vicios alrededor están generando muchos problemas a usted. Usted no es vicioso, cáncer. Las personas viciosas, flojas, atenidas, personas que no quieren trabajar, que no quieren salir adelante, que no tienen ilusiones, solamente están ahí, rodeándolo y no dejándolo avanzar. Es tiempo, cáncer, de deshacerse de estas personas. Usted tiene que ascender, buscar el yoga, buscar la meditación, buscar su ascensión espiritual, buscar su ascensión económica, buscar el verdadero amor dentro de usted, amarse a sí mismo. Es tiempo de amarse a sí mismo. No esté usted molesto, enojado, preocupado por lo que los hijos, los tíos, los hermanos, hacen destructivamente para ellos. Es su problema. Usted no se enfoque en ellos. Son adultos y ellos saben lo que hacen. Usted disfrute su vida. La vida es muy corta, cáncer. Y usted quiere componer la vida de hijos, de hermanos y de todo el mundo. Déjese de hacer eso. Disfrute a su pareja. Disfrute el verdadero amor. Disfrute una sonrisa. Su número de la suerte, el ocho, el de la sensualidad, el de la mujer. Su ángel, Miguel Arcángel, cuidándolo. Y su color, el rojo, el del odio. Seguimos con Leo. Leo, la sensualidad y la sexualidad de Leo. Y sale un león, ¿eh? Hay muerte detrás de Leo. La muerte fuerte. Sus enemigos muriendo y cayendo alrededor de usted. En el sentido literal, estos enemigos caen alrededor de usted como moscas. Y usted sigue fuerte. Vienen dos amores del pasado o dos personas que van a tratar de hacerse presente nuevamente en su vida. A estas personas, dele la vuelta ni les hable. Ignórenlos totalmente. Porque sería volver al pasado lleno de problemas. Usted ya superó eso, Leo. Deje eso atrás. Tiempo de renovación. Tiempo de ir de compras, de shopping. Tiempo de consentirse, de amarse, de comer bien. Tiempo de usted, de ser egoísta, Leo. Su número, el 7 y el 5. Tiempo de bloquear a esa gente negativa. Escupirla, golpearla, darle la espalda y no arrepentirse. Esa gente lo lastimó. No sienta lástima por esas personas, Leo. Que le mandaron mucha mala vibra y lo hicieron sufrir. Para Virgo, el tiempo de felicidad, de alegrías. Tiempo de estar con los amigos, de disfrutar de las amistades. Aquí es la muerte y un espíritu oscuro sobre Virgo. Problemas que uno mismo se busca, Virgo. Usted se buscó problemas. Usted tiene que enfrentarlos. Usted tiene que ser responsable de estos problemas. Y no es ningún karma. No se deprima. Tiene que salir adelante, Virgo. Es momento de renovación. Cuando uno está en ceros es bueno. Ya no puede bajar más. Virgo, usted está en una etapa de que es una persona muy luchadora, muy bella, muy fuerte. Y va a salir para adelante, como siempre lo ha hecho, basado en su fuerza espiritual. Virgo tiene el apoyo incondicional de gente que lo ama o que la ama, sin importar si tiene dinero o no tiene dinero. Pero lo ama por ser usted, por ser Virgo, por ser bello, por ser bella. Virgo va hacia adelante, siempre. Esta etapa está pasando. De aquí en adelante viene lo bueno. De aquí a diciembre. Súpera esta pequeña etapa de escasez económica. Bueno, continuamos con Libra. Libra, la sexualidad. Viene un pretendiente, Libra. Una persona que va a tratar de acercarse a usted. Una persona del pasado que quiere llegar y recomponer los tiempos perdidos. Es una estupidez. Esta persona siempre se ha compartido inmaduramente. Ahí está arrojándose a las piedras como si fuera una piscina llena de agua. Es una persona que viene a lastimarlo del pasado. Ignorenla totalmente. Su vida es tranquila, Libra. Su sistema nervioso se está viendo afectado por una gran cantidad de estrés. Pero trate de caminar, de hacer ejercicio, de que se le resbalen los problemas, que no se le queden a usted, que fluyan hacia de donde vienen. Los problemas no los genera usted, vienen de otra parte. Libra su número, el ocho y el uno, el que es mujer y Dios. Usted está bendecida, prendecido por Dios y la Virgen. La Santa María Virgen que la protege la de Satanudos es muy, muy, muy buena. La Virgen de Satanudos. Adorada en Argentina y en Alemania y en México también. Y recientemente la he visto aquí en Estados Unidos. Para Libra, es la protectora de Libra. Scorpio, hay que salir corriendo, Scorpio. No te pongas a discutir. Sal corriendo inmediatamente. Hay mucha gente mala que quiere ponerse a discutir con usted. Y van a tratar de embroncarlo. Van a tratar de inmiscuirlo en ciertas cosas que usted ni dijo, ni habló, ni nada. ¿Ok? Cuidado con las fiestas. Porque se puede pasar. ¿Ok? Me refiero a el exceso es malo. Puede salir a divertirse. Pero tenga mucho, mucho cuidado. Porque pueden hablar de usted y hablar pestes. Que después le va a traer problemas con su pareja. Usted es una persona muy, muy dulce. Mi querido Scorpio. Pero la pueden inmiscuir en problemas que no le corresponden. No haga cosas buenas que parezcan malas. Es el consejo para Scorpio. Su planeta es Júpiter. Que trae un poco de mala suerte. De hecho, es mucha mala suerte. Para las habladurías. Así que tenga cuidado. Es un número de la suerte. El ocho. Y el nueve. Mujer y hombre. Indica cama. Sexo. Tenga cuidado. Porque hay un posible embarazo. Seguimos con Sagitario. Sagitario. Sentirse ahogado. Desesperado. Sagitario. Quiere que el hubiera no existe, Sagitario. Quisiera usted que volvieran esos tiempos. Esos tiempos de felicidad. El árbol de la vida. En eso no hay retroceso. Uno no puede invertirlo así. El árbol de la vida continúa, Sagitario. Debe de tener cuidado con lo que está haciendo hoy. Porque es muy importante la familia de usted y es muy importante el amor de su familia y estar haciendo tonterías en este momento, alejándose de la familia, es nefasto. Recapaciste, acérquese a su familia, deje los odios y los rencores atrás. Sus hijos, sus hijas, sus amores, la familia, el núcleo familiar, no se los van a dar sus amigos. Ni la calle, ni los antros, ni las fiestas. Eso no le va a dejar nada. Esa gente no va a ver por usted. Acérquese a su familia. Retome la fe en Dios, mi querido Sagitario. Su número de la suerte, el 10, que es el éxito. Ok. Veamos. Capricornio. Frutos del huerto de la vida. Golpes. De la vida. El amor viene con dolor. Lo que indica para Capricornio es que el amor duele, el verdadero amor duele. Pero que hay que fabricarlo día con día y minuto en minuto, luchar y esforzarse por el verdadero amor. Capricornio se levanta y resucita. Recuerden que es el signo o la casa astral de Jesucristo. Los capricornianos tienen el gran privilegio como Jesús de resucitar. No en el sentido literal, sino ellos caen y se levantan siendo más nobles y más fuertes cuando la gente los cree derrotados. Capricornio viene en tiempos muy, muy bonitos para usted, donde usted cosechará mucho amor y una nueva vida en una nueva ciudad. Se acerca, donde la rueda del destino atacará a sus enemigos y a las personas que le han hecho sufrir. Las envidiosas, los envidiosos, los puercos, las puercas que le han lastimado están por recibir con creces el castigo de sus acciones. Les dejo mi bendición. Miguel Arcángel me los proteja. En YouTube estoy como Tarot Santería Sanación. Perdón, es Tarot Brujería Santería. Así estoy en YouTube. Denle like, compartan. Y pues les dejo mi bendición. Mis hermanos, recuerden, no trabajo gratis. Nadie trabaja gratis. El aire, nada más es gratis. Les dejo mis números para México, 771-132-1281 y en Estados Unidos. Y para cualquier otro país, 520-470-9747 con WhatsApp en los Estados Unidos. Dios me los bendiga. Estén donde estén mis amadísimos hermanos.